Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un medicamento muy importante, la medroxiprogesterona. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? Y por supuesto sus beneficios y efectos secundarios. Vamos a sumergirnos en el tema. La medroxiprogesterona es una forma artificial de la hormona progesterona, una hormona esencial para el ciclo menstrual y el embarazo. El medicamento se utiliza principalmente de dos maneras, como pastillas o como inyección. Pero, ¿para qué se usa exactamente? En primer lugar, la medroxiprogesterona se utiliza para tratar problemas menstruales, como periodos irregulares o dolorosos. También forma parte de la terapia hormonal para mujeres en la menopausia. En estos casos, ayuda a equilibrar los niveles hormonales del cuerpo. Además, este medicamento se usa como anticonceptivo. En su forma inyectable, una sola dosis puede prevenir el embarazo hasta por tres meses. Esto la convierte en una opción conveniente para muchas mujeres que prefieren no tomar una pastilla diaria. Ahora, ¿cómo se usa la medroxiprogesterona? Si estás usando la forma inyectable, normalmente te la administrará tu médico en su consulta cada tres meses. Es importante que no te saltes ninguna cita para mantener la eficacia del medicamento. En el caso de las pastillas, tu médico te dará instrucciones específicas según tu caso particular. Hablemos de los beneficios. La medroxiprogesterona puede ayudarte a regular tu ciclo menstrual, reducir el dolor menstrual y aliviar los síntomas de la menopausia. Como anticonceptivo, es una opción efectiva y duradera. Pero, como todos los medicamentos, también tiene efectos secundarios. Entre los más comunes se encuentran el aumento de peso, los cambios de humor, los dolores de cabeza y la sensibilidad en los senos. En algunos casos, puede producir cambios en tu ciclo menstrual, como sangrados irregulares o la ausencia de periodos. Es fundamental recordar que cada persona es diferente y que los efectos secundarios pueden variar. Consulta siempre con tu médico cualquier preocupación que puedas tener. En resumen, la medroxiprogesterona es un medicamento versátil y eficaz, pero, como con cualquier tratamiento, debe usarse bajo supervisión médica. Si tienes preguntas o dudas, no dudes en consultar con tu profesional de la salud. Gracias por ver este video. No te olvides de suscribirte para más contenido sobre salud y bienestar. Hasta la próxima. No te olvides de suscribirte para más información.